hola mis chulas bendiciones y abrazos para todas espero se me encuentre muy bien yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles un nuevo vídeo esperando como siempre les guste y bueno pues el día de hoy les traigo un tag en colaboración con el grupo el arte en tus manos así que en la cajita de descripción va a encontrar el enlace del grupo y también van a encontrar todos los links de mis compañeras que están haciendo esta misma colaboración el día de hoy así que pasen a ver nuevos talentos mis chulas y así puedan conocer más gente y también únanse al grupo para poder pues aprender un poquito más vamos a comenzar con este vídeo mis chulas y la primera pregunta dice así qué es lo que esperas de tus seguidores pues yo solamente espero mucho cariño y mucho amor pero de ese amor sincero mis chulas que en realidad lo he conseguido porque sí lo he conseguido así que denme mucho amor la segunda pregunta dice por qué y para qué tienes un canal tengo un canal porque me me gusta mucho enseñar y sé que hay muchas personas que no pueden ir a una escuela como yo y que quieren aprender pero a veces los pensamientos que vienen a nuestra mente nos dicen que no podemos pero aquí está mi ejemplo mis chulas con esfuerzo y dedicación todo se puede mis bellas así que las invito a que sigan luchando por lo que quieren la número tres dice cómo nació la idea de tu canal la idea de mi canal nació porque en realidad yo estaba pasando por un proceso muy difícil estaba empezando a entrar en depresión postparto por medio del embarazo de mi nena y pues ahí fue donde empecé yo a levantarme y ver en qué podía entretener mi mente así que surgió abrir un canal la cuarta pregunta dice cómo elegiste ser el nombre pues con el mismo apoyo de mi esposo porque le comenté que quería abrir un canal y él siempre me ha apoyado en todo pues él me dijo porque tú no le pones creaciones porque tú haces muchas creaciones muy bonitas entonces se me prendió el coco y dije pues claro vamos a ver y empecé a buscar el segundo nombre y pues dije porque no le pongo mi nombre entonces le puse lois porque no es un nombre común así que así fue como surgió el creaciones lois la quinta pregunta dice cuál ha sido tu peor y mejor experiencia en la aplicación de las uñas pues yo tengo muchas malas experiencias y también tengo muy buenas experiencias mis bellas así que creo que no me daría este vídeo para explicarles todas así que si quieren saber todas mis experiencias déjenme en los comentarios y yo con gusto les hago un vídeo explicándoles algunas de mis experiencias la número 6 dice te molesta que no dejen comentarios o like en tu vídeo pues no no me molesta mis bellas en realidad no 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 me molesta para nada simplemente me quedo con las personas que siempre están apoyándome y a mí eso me da mucha satisfacción la número 7 dice qué haces con los malos comentarios pues yo simplemente los ignoró o los eliminó ya no me envenenó mi cabeza y tampoco envenenó a la demás gente porque también hay gente que se deja guiar por lo que ve entonces pues simplemente los eliminó y listo la número 9 a no perdón la número 8 dice tu primera clienta aún le haces las uñas pues sí claro que sí es mi mamá ella es mi fiel compañera que todo el tiempo estuvo ahí desde que yo empecé con esto de las uñas pues ella me apoyó al 100 y a ella le he cortado los dedos le he hecho de todo pero aquí sigue mi chula aquí sigue la número 9 dice lo bueno y malo de hacer uñas pues lo bueno es de que yo me despejo por completo la mente me encanta esto esta es mi pasión mi chulas pero lo malo de hacer las uñas es que necesito una niñera 24 7 conmigo porque los niños no me dejan mi chula es lo único malo que yo le encuentro a esto ahora la número 10 dice que te molesta de youtube pues no me molesta nada bueno para qué les voy a mentir si me molestó pues esa gente que viene a pedir apoyo y pues a lo último ya no las ves en tu canal tú se lo das y ya después ni las ves entonces dejé de hacer eso dejé de seguir a la gente que que viene acá y me dice no que yo te apoyo si tú ves mis vídeos ok y yo iba corriendo y como que no entonces ya dejé de hacer eso y dije en un día que me siga la que me quiera seguir por mi trabajo y no por por recibir un apoyo entonces dejé de hacerlo simplemente yo sigo a las personas que me gusta su trabajo dejo comentarios a las que me gusta dejarles comentarios pero no lo hago obligado me chulas a mí nadie me obliga a hacerlo y es muy bonito eso la número 10 a no perdón la número 11 dice has hecho amigos claro que sí me chulas he hecho muy buenos amigos en youtube la número 12 dice cómo surgen tus ideas pues surgen en la madrugada mi chulas mi esposo se levanta a las 2 de la mañana para ir al trabajo y desde esa hora me quedo pensando qué voy a hacer ya como a las 4 de la mañana yo me levanto a grabar y así es como empiezan a surgir mis ideas la número 13 dice tu técnica favorita mi técnica favorita es la encapsulación mi chulas el encapsulado me encanta a mí me encanta encapsular todo la número 14 dice eres más o menos feliz desde que estás en youtube yo soy súper mega feliz desde que estoy en youtube a mí me encanta todo esto mi chulas me encanta me encanta y me ha ayudado muchísimo y bueno pues mis chulas aquí terminamos el tag espero les haya gustado disculpen que iba bien rapidito corriendo pero sentía que no me iba a dar el vídeo para responder tanta pregunta pero lo logré mis chulas así que aquí está ya el mix lo estoy echando en unas bolsitas porque como saben siempre hago sorteos de mis mixes así que van a ver dos ganadoras siempre me dejan un comentario aquí si quieren participar claro con la palabra participo y que les gustó de estas preguntas que estuve contestando en este tag solamente me dejan eso mi chulas y ya están participando así que que dios me las bendiga y nos vemos bye